Hola Pankri, ¿sabes dónde puedo comprar el Minecraft y los juegos más baratos? Pues mira querido suscriptor, lo puedes pillar en G2H que tiene las mejores ofertas de juegos del mundo y justamente tiene el enlace en la descripción Oh, 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 vale, muchas gracias, Pankri, te quiero Buah, Maxi, vamos a hacer el concierto definitivo, chaval, mira, 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 puedo tocar dos cosas a la vez, mira, mira ¿Qué te parece? Pero ahora falta la voz Ah, venga, dale tú, dale tú Venga, venga, espérate, espérate, pongo al lado tuyo Ponte a mi lado, ponte a mi lado Me la voy a inventar, eh Venga, dale, dale Y entonces la vi ¡Olé! Cerqué y la besé ¡Pero, pero! En sus ojos me fijé Eso es el amor Y entonces dije Vamos a poner el reto de likes ¡Por lo más subiendo! Para más suscripción Para más diversión Y comentar La palabra ¡Para canción! ¡Bien, bravo, chicos! ¡Sí, qué bueno! ¡Eso es buenísimo, eh! Somos unos cantantes, pero, pero que flipas, eh O sea Venga, Bad Bunny, ¿quién te conoce? Venga, venga Pues chicos, ya me he dicho ¡Para gente, rapeo, barra! Like y suscribete Para más diversión Y comentar la palabra canción Oye, que, uy ¿Están llamando? Vamos a ir a la batalla de los pollos ¿Están llamando? ¿Mensi? ¿Quién puede ser? ¿Podéis parar de hacer ruido, por favor, Pancry? ¡Eh! ¡A la música no se le llama ruido, eh! ¡No, no, no! ¡Pero si es que no lo digo yo! ¡No lo digo yo! ¡Es que estamos en problemas! ¡Quita! ¡Por favor! ¿Cómo que estamos en problemas? ¿Qué pasa? A ver, ¿me puedes enseñar los instrumentos? ¡Ah, sí! Espera, lo de guarda Aquí Es que no sé si están encantados Déjamelos Eh, toma Aquí ¿Qué pasa? Esto es requisado Yo sé lo que pasa ¿Cómo que requis...? ¡No! Pancry, Pancry, Pancry ¡No, no puedo tocar! Hemos cantado tan bien Que ahora se viene una horda de fans Tentaos Claro, es normal Si es que suele pasar Me voy a sentar aquí Pues parecido, parecido A ver, ¿cantáis tan mal? ¿Vale? ¿Cómo que canta? ¡No lo digo yo! Pancry, Pancry, Pancry Perdona, ¿qué eres profesional En la casa del canto, ah? Además, el arte es subjetivo Claro que es subjetivo Tan subjetivo Que cantáis tan mal Que ha habido quejas Pero no mías ¿Pero de quién se va a quejar? ¡De los personajes de Fragment Night Funkin! ¿Qué dices? ¿De Fragment? ¿Qué dices? No, pero... Bueno, esos tienen en vía de nosotros, Pancry Pero si Pico es nuestro colega ¿Cómo puede hacernos esto? Pero mira, mira Mira este tuit De Pico Mira Machete al calvo ¿Esto te parece ser... Es verdad, es verdad No, no, no Ah, bueno, yo no soy calvo Así que... Bueno, te queda poco Pero... Yo me salvo Va por mí No, Maxi No, no, no te salvas tampoco Tú también eres culpable A ver, el lab es el siguiente Lo primero Ya he requisado los instrumentos Para que no hagáis más ruido Lo segundo Tenemos que hacer una base Para protegernos Vale, espera Una base Y lo tercero No, 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 no Una base Me refiero a... Una base para escondernos Ah, vale Una base para... Para... Ok Ok Vale, me gusta ¿Y por qué no hacemos una base También para atraerlo Y así los matamos? Yo veo esa muy buena Vale, pero una vez tengamos la base Para protegernos Por favor Vale, vale, vale Lo veo, lo veo, lo veo Lo veo De verdad Venga, venid por aquí, chicos Os dije, apuntaos a gimnasia No a canto Eh, chicos Que viajo hoy Y fray Eh Banky No es esa la canción ¿No se pueden craftear tapones? Creo que no Creo que no Pero mira, lo vamos a hacer aquí Qué maravilla Maxi Amigo mío Tú que eres el constructor nato Déjame hacer la casa Déjame... Tú, tú, tú Déjame hacer la estructura Vale Toma Ahí te doblo Ah, me gusta, me gusta Ah, muy bonito Ese moradito Rosita Fuxia raro Me gusta Así como muy Friday night Sí, tío Muy... Muy funky ¿No, tío? Sí, sí It's Friday night Funky Vienen a matarnos Pero vienen a matarnos De verdad Ese es el temazo de... Del día, eh Sí, sí, sí La verdad que sí Pero yo no quiero morir ¿Cómo que no? En verdad sí Pero no quiero morir así A ver, aquí Si muere uno Moremos todos, eh Aquí Es más así Es más así Tranquilo, Banky Mira ¿Sabes lo que vamos a hacer Para no perder la costumbre? ¿El qué? Mira, Banky Me he cambiado del iPhone al Nokia Y mira El bobo ¿Has visto? Sí que ya nos hacen móviles así, tío No, tío Ya no Yo quiero unos de esos también Ya no, tío Ya no Vale, por aquí Hacemos esto Perfecto ¿Está en la entrada? Sí, bueno Vamos a armar esta base Pero vamos a seguir disfrutando De nuestro hobby favorito Que es cantar No, 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 no Vamos a montar Un escenario Lo he hecho simétrico La verdad es que lo he hecho sin mirar ¿Sabes? Aquí, aquí 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hombre No sé si es la casa simétrica Pero tu calva sí simétrica No tiene ni pelo por un lado Ni pelo por el otro Ah, pues de doble Así Ahora sí, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¿Vosotros cuando erís pequeños Hasta qué número sabíais contar? Yo creo que todavía voy ahí Yo me ponía retos Voy ahí, ahí, Elías A mí me gusta decir las tablas de multiplicar A mí me gustaba contar muy rápido ¿Lo habéis hecho alguna vez? ¿De pequeño? Yo lo hacía pero con el abecedario ¿Os sabéis el abecedario? Yo no Yo sí, A, B, C, D, Y Era así, ¿no? Amarillo, junio Junio, tío Junio no es un color, tonto Junio es un horóscopo Es verdad Es muy típico de junio eso Es muy típico de Sagitario Tú tienes pinta de ser Sagitario o no así La verdad es que tienes muchos rasgos Yo soy escorpio No, no, tú eres un falso escorpio Tú tienes todos los rasgos de un Sagitario, desde luego La verdad que sí, ¿eh? Es que esas cosas se notan Soy un caballo Por cierto, que la gente comente de qué horóscopo es Yo, Elías Yo siempre, ¿sabes que yo nunca lo sé? Tú eres, eh, Acuario Ya, yo sé, sí, sí Pero siempre me confundo con Piscis 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Esto está mal Elías, pesera Ahora, ¿no? Vale Uf, menos mal Buena salvada, buena salvada Es más, así queda mucho mejor, Elías Porque mira, hacemos así Ahí está Claro Lo típico de una puerta Claro Y fanking Toma, pancree Cristales Aquí podemos poner también esto, ¿no? Ahí está Qué buena, qué buena Como un co... Qué buena Tío Qué buena Me encanta esto, ¿eh? Sí, la verdad que a mí me mola, ¿eh? O sea, oye, luego nos puedes dar... Podríamos hacerlo más bien así, ¿no? Dejar un poco de hueco por aquí para que suban los artistas Ah, esa es muy buena Podemos... o sea, luego nos puedes dar las cosas y cantar aquí Porfa Depende del cristal El cristal es... Sí, sí, sí Tiene que estar insonorizado Pero tiene que estar todo tapado, ¿eh? Y la puerta cerrada Sí, 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 sí No te preocupes Aquí estamos preparados Voy a poner aquí cositas Pero entonces que la gente... Elías, la gente no nos va a escuchar nuestro arte Ya, sí Tienes que hacerle llegar al mundo Bueno, sí, yo creo que podrán soportarlo, ¿eh? A ver, también te voy a decir una cosa Sí Hay artistas que cantan peor que nosotros, ¿eh? Eh, sí No, sí, sí No, no, sí O sea, que sí es por eso Pero... Eso no puede... Es que eso no es válido Es como si tú matas a alguien y dices No, pero es que se ha matado a cinco más Hombre, a ver Es que tú has matado a gente ahora mismo Has roto tímpanos Eso no lo consigue cualquiera De Pancry 7, estoy orgulloso Pero es que es un exagerado Vale, pues si soy un exagerado Te paso la factura del cristal que no has roto de la casa, ¿no? Pero cómo que voy a romper un cristal Pero vamos a ver Es que de verdad Es que ya... Ya a uno no le dejan ni hacer nada, tío O sea, ya, ya Siempre uno... Ya a uno no le dejan ser libre Es que... Aquí uno hace arte Y es criticado ¿Eh? Es que lo del arte es muy subjetivo Claro, por eso mismo Ya, ya Claro, cuando hace frío El arte Y bueno, y la semana, ¿qué tal? Pues ahí vamos Ahí vamos, tío Ahí tirando Bueno, ha habido semanas mejores, ¿eh? Las cosas como son Ha habido semanas mejores Pero bueno Ahí... Ah, vale Está cambiando el tiempo también Era una pregunta rollo en plan para... Sí Perdón Perdón, ¿eh? Oye, Elia, necesito que me echen una mano Hay aquí un bloque que me sobra ¿Dónde? Aquí Aquí Ah, si yo le doy con el Nokia No te preocupes Eh, qué guapo ha quedado, ¿eh? Sí, sí La verdad es que aquí, escúchame Podemos montar una... ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí? Sí, ese de ahí Toma Y aún le queda batería Lo cargé hace dos meses Es una locura, ¿eh? Lo de los móviles de antes Sí Y además, eran gamers, tío Tenían el juego este de la serpiente El snake El snake Yo jugaba Se lo robaba a mi padre para jugar Lo cogía sin que se... Así empezaron los chicos gamers Así empezaron ¿Y cómo acabaron? Y los chicos ladrones Otro rollo, ¿eh? ¿Y cómo acabaron, eh? Sí, ¿y cómo acabaron jugando? Debajo un puente Bueno, estamos terminando esto ya Let's go Falta la puerta Yo la pongo Le pongo uno que sea así moradito, ¿no? Eh, sí Pongo un moradito Conjunto con los cristales, más bien, ¿no? Así Oye, qué chulo ¿Así? Sí Sí, 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 sí Oye, qué guapo, ¿eh? Ahí está A ver qué va a poner Ahí Ahí está, ¿no? Qué maravillas Pon party, ¿no? O disco A Friday, pone Bueno, la discoteca a Friday Claro Está bien, me gusta Vale ¿Qué pasa? Yo me tengo que ir No, 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 no Tú te quedas Ah Venga, cantamos una canción La que hemos cantado ahora Vale, pero un momento Que me tengo que poner una protección solar Que estoy utilizando Es una cosa nueva Vale, pero dame Dame los instrumentos, por favor Vale, vale Yo te los devuelvo Pero dame un momento Vale, así Toma Sí, es porque tengo una En la dermis un problema Ah O sea ¿El que has dicho? La dermis Sí, la Sí, sí Bueno, vale ¿Qué? Nada, nada No te preocupes Tú solo aplaude Que queréis laurel No Ahora es la disc Friday, ¿eh? Venga Venga 3, 2, 1 Ya Y Friday 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 Buah Que pedazo de concierto Más Hemos hecho, ¿eh? Que maravilla Yo creo que lo puedo mejorar Y Friday 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 Oye ¿Me ha gustado, Lía? Una cosa Tenemos fans Fuera, creo Mira Mira Como va La clase Hola, chicos Sí, soy yo Oye No, chico No ¿Viste mi amigo Panky? No Otra, la misma Buah, esa me la sé Dale No, no Elías Espérate que no escuchas El Elías ¿Qué? ¿Qué pasa? Que buen concierto, ¿eh? Buah, me ha encantado Mira Creo que han llegado ¿Cuál le ha llegado? Ah, los malos Vale, vale, vale Mira Tiene papel para firmarle He escuchado Final Fantasy Mira Está el Está Senpai Está el Boyfriend Está Pico Concierto Me ha encantado Sobre todo La quinta canción ¿Habéis cantado cinco, no? No, la verdad que no Ah, pues sería Sería la segunda Que me ha gustado mucho Ese creo que es el daddy yankee No El daddy, no sé El padre ese Bueno ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eh, pues a ver Un momentito Vamos a echarle una mano Al maletín Ala, pues mira ¿Por dónde? Una glock Toma Para ti De la nada De la nada, precisamente Yo me siento profundo Bunker Quiero cantar una canción Bonita Espera, 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 espera ¿Qué canción? ¿Qué vas a cantar? ¿Por qué me ha dado una pistola? Qué buena, eh Qué buena ¿Para qué es esta pistola? Para los fans Por si acaso ¿Cómo vamos a disparar a los fans? ¿Pero que están aquí por nosotros? Buenísima Bueno, ¿Vas a cantar o qué? Venga Buenísima ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró? Buenísima Buenísima Ay, que no ha terminado Buenísima Por favor Entren ¿A qué dedica el tiempo libre? A él, a él Pero a él ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! Espontáneo, espontáneo Espontáneo no ¿Les digo que entren? Eh, no Mejor no, mejor no Buah, buah, chaval ¡Búntale! Pero quiere Sí, que entren Elías Que entren ¡Entren, entren! ¡Que entren! ¡Que entren! ¡Dale, dale! ¡Vamos, vamos! ¡Me ha robado un trozo de mi vida! ¡A él! ¡Es un ladrón! ¡Pégale a él! ¡Me ha robado todo! ¡Ah! ¡Que alguien la mate! Tranquilamente No puedo desarrollar mis aficiones ¡Que alguien mate a ese cantante! ¡A ese hombre! ¡Claro! ¡No, no tengo hombrera! ¡Soy el nuevo John Lennon! ¡Me mató un fan! Si quieres un limón ¡Venga! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Ay, cuidado! ¡Cuidado, ay, cuidado! ¡Madre mía! Si es que de verdad Vamos a ver Que nosotros vamos a seguir cantando ¿Vosotros quién creéis que sois? ¿Vosotros quién creéis que sois? ¡Eso, matando! ¡Dales! ¿Quién creéis que sois, eh? ¿Quién creéis que sois? Nosotros también podemos cantar ¡Díselo, Maxi! ¡Díselo! ¡Venga, venga! ¡Me voy a inventar una canción de hoy! ¡La mano arriba! ¡Cintura sola! ¡Díselo! ¡Dame la vuelta! ¡Te doy con la pistola! ¡Uh! ¡A la cárcel ahora! ¡La cárcel ahora no la tengo! ¡Rábate la cabeza! ¡Eso! ¡Rábate la cabeza! ¡No! ¡Creo que sea hora de beber cerveza, chicos! ¡Venga! Oye, ese casco está muy bien, ¿eh? Uy, pues sí, ¿eh? Para cuando haces una granja al lado de mi casa Así no me entero de nada ¿Que quieres una pasa? ¡Ah! ¡Vale! Es que de verdad, esto es que cada día es más surrealista Es como si habláramos con Elías cuando sea autogenario La verdad es que, Maxi, en verdad parece hablar contigo, ¿eh? Porque tampoco te enteras muchas veces ¿Cómo que no me entero? ¡Perdona! ¡Venga, dale! ¡Vamos! ¡Los últimos! ¿Por qué ese es más grande? ¿Es que el jugador de baloncesto? Es como el papi, tío Es el daddy ¡Ah! Vale, eh... Creo que... ¡Creo que ya está, chicos! ¡No me digas que era daddy yankee! Puede ser todavía Mira, pregúntaselo Eh... ¡Di-di-di-di-di-di-guá! Pues no Pues igual Pues no Pues da igual, ¿eh? Di igual Bueno ¡Di-di-di-di-guá! ¡Venga, Maxi! ¡Vamos a terminar cantando una canción! ¡No! ¡Venga! ¿Estás preparado? ¡Di-selo! Voy a cantar una canción popular, venga Al pasar la barca Me dijo el barquero La niña bonita No paga dinero Yo no tengo dinero Ni lo voy a tener Mi amigo es calvo ¿Qué le vamos a hacer? ¡Olé! ¡Bravo! ¿Te gustó? La misma... ¡No! ¡Gracias! ¡Que la revolución! ¡Eco! ¡Le後amiento! ¡Gracias! ¡ordoamiento! ¡Gracias!